Hola a todos gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el video que lo había estado postergando porque había tenido problemas con la tarjeta, pero ya lo solucioné. El tema gente, les voy a explicar hoy muchas cosas, como les conviene comprar el FIFA para obtener el acceso anticipado de 10 horas sin tener que comprar, muchos van a comprar la versión Champions porque da acceso anticipado 3 días antes a jugar el juego. Para el público general sale, déjenme checar, aquí lo tengo, esta edición que voy a comprar yo, la estándar, porque me parece que las demás, o sea la Champions y tal, está el precio demasiado elevado, es demasiado la diferencia de precio. Y este juego, según yo, para los que tenemos estándar, sale el día 5 de octubre, pueden corregirme ahí, pero los que te compran la edición Champions pueden a partir del día 2 jugar, si no mal recuerdo, pero yo les traigo esta recomendación. Honestamente los sobres y todo lo otro que dan no vale para nada la pena, pero yo les recomiendo que se ahorren el dinero de esta forma, compren la edición estándar y compren el EA Play. Aparte de que de esta forma les va a ser más barato el FIFA, de 1400 a 1258, y el EA Play solo vale 65 pesos el mes, que solo ocupas comprar un mes para esto, vas a tener 10 horas de acceso anticipado desde el día 1 de octubre. O sea, aparte de 3 días antes vas a poder jugar desde 5 días antes al FIFA, y dudo, o sea, si juegas 2 horas por día, ahí ya son las 10 horas, y jugaste perfectamente 2 horas por día, y jugaste aparte pues sin gastarte todo ese dinero extra, ¿no? Que la verdad a mí me parece un robo, porque es demasiada la diferencia de precio por jugarlo únicamente 3 días antes. Y lo que yo recomiendo es jugar los partidos, todo lo que sea jugar partidos y tal, háganlo con las horas del EA Access, bueno, EA Play que se llama ahora, que son 10 horas, y tradeos, todo eso, háganlo desde la web app, que va a salir el día primero también, y ahí no les cuenta las horas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Como ven aquí, yo ya me suscribí a EA Access, me suscribí desde ahorita porque estuve probando la tarjeta y tal, y ya funcionó, pero como les digo, solo paguen un mes, cuando se suscriban por primera vez que paguen el mes, les va a salir así, y va a estar activada el pago periódico, o sea, si les va a estar cobrando en todo momento. Entonces, aquí tienen que ir a historial de pedidos, y de historial de pedidos, tienen que irse aquí a la suscripción y administrar las suscripciones. Una vez aquí en administrar las suscripciones, se tienen que ir a lo que vendría siendo a la suscripción, que la que compraron EA Play, aquí como ven, pagué los 65 pesos mexicanos, que son como 3 dólares, y se vence hasta el día 28 de noviembre, que para ese día pues ya no lo voy a necesitar obviamente. Entonces, aquí tienen que ir a administrar, y aquí se les va a estar cobrando cada mes si no hacen esto, si no van aquí a cambiar y desactivan la facturación periódica, porque si la tienen activada, que es como aparece por defecto, cada mes les van a estar cobrando los 65 pesos. Entonces, desactivenla, que como dice aquí, perderé el acceso a partir del 28 de octubre, o sea, solo voy a, perdón, de noviembre, o sea, solo voy a poder usarlo el mes que pagué, que es lo correcto, lo que pagué un mes. Entonces, aquí confirmo, porque yo no voy a, después de ese mes no lo voy a necesitar, solo lo quiero para las 10 horas. De todas maneras, yo siento que el EA Play para tema de juegos y tal no vale para nada la pena. En ese caso, compren el Xbox Game Pass, que tiene EA Play incluido, o sea, que tiene los juegos incluidos, no tiene el servicio este de 10 horas ni nada de eso, ni los descuentos. Entonces, ya una vez que, como vemos aquí, ya se me desactivó la facturación periódica y va a vencer el 27 de noviembre, o sea, el mes que viene, como vemos, hoy es 27. No sé por qué decía 28 hace rato, ya dice que 27, pero bueno, es prácticamente un día nada más. Que el 27, como vemos aquí en el calendario, es un mes después, entonces, para esa fecha, ya no voy a necesitar yo este servicio. Así que está muy bien, la verdad, es el 27 de octubre, así que no está mal, la destaco fundido hoy con noviembre es octubre. Y pues ya una vez hablado todo eso, vamos aquí y como vemos, aparece con descuento aparte el FIFA, así que te sale gratis prácticamente el EA Play. Y es como tener la versión Champions, gratis prácticamente, aquí no sé por qué me mandó para acá, pero yo ahora tengo comprado, voy a buscar de nuevo. Xbox FIFA 21, seguramente tarda en actualizarse porque ese link ya lo tenía abierto. Entonces, miren, aquí ya me salen los descuentos hechos, porque vean lo que te va la edición Ultimate y la Champions. Que no sé si con la Champions tienes el acceso anticipado, con la Ultimate yo sé que sí, 2,000 pesos, o sea, eso mejor. Si piensas gastarte eso, mejor compra esos 800 pesos que te ahorras en FIFA Points, para ser honesto, la verdad. Les recomiendo eso antes de que compren esa versión, porque en 3 días no van a juntar monedas prácticamente. Yo lo voy a comprar con saldo de la cuenta de Microsoft, que es una manera que conseguí para poder comprar, porque no me dejaba con la tarjeta. Entonces aquí vamos a realizar la compra, y como vemos, ya se realizó la compra todo bien, y me costó más barato. Entonces aquí ya tengo yo el FIFA, voy a poderlo jugar desde el día 1 de octubre. Me salió más barato aún el FIFA, me salió, si sumamos lo del EA Access, me salió 1,300, de 1,400, que es su precio normal. O sea, esta es la mejor manera de comprar FIFA, créanme. Y si ustedes, o sea, dicen, yo tengo 2,100 pesos, me voy a comprar la versión Ultimate. Ay, gente, yo diría que no, que mejor esos 700 pesos compro en el FIFA Points. En serio, es mejor comprar FIFA Points del día 1, a comprar lo que te da esa versión Ultimate, porque lo que te da la versión Ultimate es muy poco. Te da un sobre semanal, sí, pero ese sobre es intransferible. Es un sobre por semana, o sea, de aquí que tengas todos los sobres vas a tardar bastante, ya ni siquiera va a ser rentable. ¿Ves? 24 packs son 2 por semana nada más, o sea, es muy poco. Con los FIFA Points, supongamos que si juegas los Drafts, te van a alcanzar para mucho más de 24 packs, si juegas Drafts y tienes un nivel aceptable. Si no juegas Drafts, aún así, créanme que es mejor abrir 10 sobres o 15 sobres, los que sean, el día 1, que te va a convenir más, a abrirlos esporádicos y que aparte sean intransferibles. No vas a poder vender las cosas, gente, no tiene sentido. Eso es algo que aquí no les dicen, pero los últimos 2 años fueron intransferibles. Un ítem de préstamo, pues da igual, 3 días de acceso anticipado, pues lo que les dije, con el IJ Access se compensa con las 10 horas. Talento, eso, o sea, estas cosas son cosas que, o sea, los que jugamos Ultimate Team, no creo que nadie se va a comprar el juego por esto de modo carrera, ¿no? O sea, son cosas uniformes y escudos, son cosas que no vale la pena pagar la diferencia de precio, 800 pesos más, por esto. Así que yo les recomiendo hacer lo que les decía, gente, créanme, vale la pena cada año yo lo hago. Y si no lo han comprado aún, espero que no lo hayan comprado, hagan esto, gente, que les va a convenir bastante. Y pues no sé si estas tomas de fondo vayan a tener copyright, así que vamos a pausarlas. Y bueno, gente, hasta aquí está el video de hoy. Dejen su like, comenten en los que no se parecen más videos, gente. Ya empezamos a partir de hoy con FIFA 21. Yo sé que dejé como de subir videos unos 3 días, pero es porque estoy preparando algunas cosas. Estoy viendo tradeos, cómo se va a mover el mercado. Sobre todo porque anunciaron que ya no va a haber los desafíos. Bueno, sí va a haber desafíos, pero ya no van a dar los mismos sobres que daban antes los packs de 50 mil y eso ya no los van a dar. Entonces va a ser más difícil conseguir monedas al inicio del FIFA. Así que este año sobre todo va a ser muy importante el tradeo. Así que voy a ver qué tradeos veo que vayan a ser efectivos. Estoy de una vez analizando jugadores que puedan no ser tan comprados, pero que nosotros podamos sacarle monedas por medio de fluctuaciones de mercado. Más adelante se los voy a explicar. Cada año subo videos explicando esos tradeos al principio del juego. Siempre subo tradeos cada año los primeros 6 meses por ahí de FIFA, que es muy importante. Después de para mí los primeros 6 meses tradear ya no vale tanto la pena. Porque ya la mayoría de gente tenemos muchas monedas y a no ser que vayas empezando no te costea tanto tradear como jugar. Que ya jugando puedes conseguir muchas monedas. Porque al principio el FAZ es muy importante tradear porque no es tan fácil conseguir monedas jugando. Pero ya después de los 6 meses ya es fácil. Así que yo les recomiendo eso gente. Y pues bueno, si te ha gustado el video de hoy, dejen su like. Comenten en los comentarios para seguirnos más videos. No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en mi descripción. Y hasta la próxima.